¡Suscríbete al canal! Liga de campeones de Europa, el hombre que le abrió las puertas a los mexicanos en Alemania ¡Vámonos, vámonos! ¡Abajo los tumbas! Contra la juventud de Joisel Bartos y su velocidad Pero aquí Ricardo Osorio de 41 años de edad Demostrando que la condición física está intacta Y que la edad es solo un número Los dos puntos del equipo de los famosos De Ricardo Osorio y Polo Monarres 41 años de edad respectivamente ¡Habla muy bien de él! ¡A lo que venimos! Ya llegó Osorio y va a lanzar a Joisel Barrios ¡Bien! Coloca el primero Joisel Coloca el primero Joisel Barrios ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Está para cualquiera de los dos Joisel Barrios! ¡Apareció nuevamente! ¡El hombre de Las Vegas, Nevada! ¡Griten por allá en Las Vegas! Joisel Barrios, polo traje ¡La pizarra 5 a 2! ¡Se acerca el objetivo del equipo de los dependientes! ¡Escre! 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 La balista profesional de Miami está buscando la reacción del equipo rojo ¡Quiere evitar la victoria del equipo azul! ¡Por abajo, por arriba! ¡Hay dinero de por medio el día de hoy! ¡Mételo, mételo! ¡Escre! 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 ¡Por abajo! La sexta temporada de Nervián ¡El show que reparte más dinero! ¡A lo largo y ancho del país en la televisión hispana! Nervián Herrera pasa al lado de este semilón ¡Se escucha la respiración! ¡Se escucha la potencia de Miguel Ángel! ¡Más! ¡Más! ¡A la cuerda de los judíos de San Diego! ¡Por abajo, por arriba! ¡Se devoró el circuito! Nervián Herrera increíble, fiel a su estilo Así ha sido la historia de Briada en la sexta temporada ¡Lanza Briada! ¡A los que venimos! ¡A mí está! ¡Vaya, viene Miguel Ángel a meterle precisión! ¡Coloca el primero, tiene la ventaja! ¡Coloca el segundo y va por el tercero Miguel Ángel! ¡Cerebre de allá en la frontera! ¡Cerebre de allá en la línea fronteriza de San Diego! ¡Sangra de Tijuana para el mexicano con puntería perfecta! ¡Otra puntería perfecta! ¡A dos puntos de los primeros! ¡Cerebre de allá en el equipo de los contendientes! ¡Cerebre Miguel Ángel y su tiempo! ¡49-27! No sé qué me estás haciendo Todo practica la puntería como ese, mi papá ¡Ya! ¡Vale, dale puértele! ¡Eso! ¡Buenísima, chamaco! ¡Tira! ¡Ven! Miguel Ángel, felicidades poniendo a dos puntos a tu equipo para que se lleven esos 20 mil dólares ¿Cómo te sientes de aportar tu granito de arena? Uy, pues me siento súper feliz porque en la primera pasada cometí un error y me costó Entonces esta vez también cometí un error, pero lo bueno que me salió al momento de la puntería Y súper feliz de que ya estemos a punto de ganar Miguel Ángel, por otro lado, cambiando el tema, te vi caminando hacia la salida de partida Con una H en tu pecho, ¿para quién era? Bueno, ya se borró, ¿verdad? Me la hice con una herida que tenía, me la hice con sangre Es mi novia, Hane, le mando un abrazo, un beso, la extraño mucho Ella también me hizo este collar, bueno, era una pulsera Se me rompió que decía, sí se puede Ahorita ya nomás dice, se puede Pero es lo mismo, la llevo conmigo siempre que voy a recorrer Pienso en ella, beso mi pulsera, mi collar en esa hora Y nada, estoy súper, espero que me esté viendo Estoy emocionado, la extraño mucho la verdad No dudo, no dudo que te esté viendo y te esté apoyando a todo Me dolió, me dolió la pérdida de la llamada Porque en serio, yo le había prometido que si ganaba le iba a marcar Bueno, habrá más oportunidades, así que no te preocupes Así es, habrá otra oportunidad Hane, te quiero mucho, te extraño y pienso en ti todos los días Nos vemos pronto, pero no tan pronto Felicidades, y ustedes en casa acompañan a ver la siguiente carrera 6 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes En esta la segunda batalla de los caballeros en el circuito de la playa A continuación, por los famosos Jaime Espinal que debuta el día de hoy Y por los contendientes Emilio Lara que ya ganó Concentrados, listos, 3, 2, 1 Jaime Espinal quiere cortar la racha positiva del equipo de los contendientes Neutralizar a los caballeros azules que están a dos puntos de la victoria Eso, vas a salir primero, vámonos Un poco de números en esta batalla el día de hoy Se han enfrentado 12 veces 6 victorias por lado Vaya batalla la que estamos teniendo Vámonos, vámonos Los vecinos, los de Brooklyn Emilio Lara, el mexicano Jaime Espinal, el hombre con el corazón dividido Dominicano de nacimiento Pero que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Llegan al área de la puntería Buenísima Jaime Lanza Emilio Lanza Jaime Lanzan los dos Una para Emilio Una para Jaime Están iguales en este momento Lanza Jaime, lanza Emilio Otra para Jaime, otra para Emilio Pero es Jaime Y haces en plaza arenas Más feroces del planeta Historia importante para el equipo de los famosos Que busca la reacción En esta segunda batalla Vaya final que acabamos de tener Allá que celebra en Brooklyn a Alejandrina La mamá Y toda la familia de Jaime Y su tiempo 48-40 6 a 3 La pizarra a favor del equipo de los contendientes Cerramos la segunda ronda de emparejamientos Y llegó la lluvia El circuito de la playa Esto es Hexatron Estados Unidos Sexta temporada Y la historia adicta Que aquí nada se frena Sol Arena Mucho fuego Y también la lluvia Para la siguiente carrera A continuación Por los famosos Mateo González Y por los contendientes Alfredo Pan Concentrados Listos 3 2 1 Aquí está Alfredo Pan Ahora quiere regresar Al equipo de los contendientes La victoria Dos del estado de Texas Un abrazo Toda la familia ya en el estado de Texas Cuidado aquí Eso Mateo Por abajo Palfurias Refugio Zapata Encinar Y los dos Laredos También Por abajo y el aro Eso Ahí Mateo La ventaja para Alfredo Pan Puerta y dos Salta Arriba Por abajo y el aro Mateo Mateo González Paso firme Va a llegar primero A la cadera puntería El entrenador de porristas Ahí acelera Mateo Por arriba Por abajo Por abajo todo Lanza Alfredo Coloca el primero Lanza Alfredo Colocando O buscando Colocar el segundo Llega la experiencia Y el cálculo del profe Lanza el profe Mateo Alfredo Match point Y la pirueta Acrobática Celebración Para Alfredo Pan Match point Para el equipo Dos contendientes A un punto De 20 mil dólares Y el tiempo De Alfredo Pan 52.15 Felicidades Alfredo Qué bonita celebración Como porrista Dejando tu estilo Dejaste ya a un punto A tu equipo De llevarse esos 20 mil dólares ¿Qué se siente? Mira Chili La verdad que Digo Siempre lo he dicho La primera pasada Es para aprender La segunda es para ejecutar Aquí a lo que vinimos Ellos están bien concentrados Ellos tienen Esa pasada de ejecutar Ellos ya lo pasaron En sus primeras semanas Entonces Siento que el chip Que traemos ahorita Es A lo que venimos Y a dormir Y a descansar ¿Qué le dirías Al próximo compañero Que vaya a pasar? O bueno O mismo tú también Esa es nuestra frase Esa es nuestra frase De hoy A lo que venimos Él ya sabe Lo que significa Tú vienes Los ejecutas Y nos vamos Y listo Felicidades chicos Muchísimo éxito Y ustedes en casa Acompáñame a ver La siguiente Gracias Gracias 7 a 3 la pizarra Después de este capítulo Mexicano Tiene una Tiene una Tiene una Y la leyenda La edad Solamente es un número Eso no existe En las arenas Más feroces del planeta Aquí está El hombre del tri El jugador Leyenda pone la victoria Para el equipo De los famosos Evitando la victoria azul, 7 a 4 la pizarra y su tiempo, 1, 18, 37, concentrados, listos, 3, 2, 1, ¡Vamos! 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 ¡Vamos a liquidar todo Alfredo. Quiere los 20.000 dólares. Va a llegar primero al área de la puntería y está a tres lanzamientos de la victoria. Lanza Alfredo. Coloca una Jaime, coloca la segunda Jaime. Puntería perfecta. Tiempan las arenas. Otra victoria para Jaime. Puntería perfecta para Jaime Espinar. Esto no se termine si va a ser último lanzamiento, pero que nadie se rinda nunca. El equipo de los famosos está levantando este partido y no se termina. Esto es rápido por un tiempo de 40 segundos con 93. ¡Siete a cinco sigue el match point del equipo de los contendientes a continuación por los famosos Polo Monarres y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa que quiere terminar todo aquí bajo la lluvia concentrados listos esto no se termina familia exatlón así lo dicta la historia de la competencia más feroz del planeta es hasta el último lanzamiento las hemos visto peores y el equipo de los famosos quiere remontar esto polo monarres defendiéndose a velocidad está sacando ventaja por lo que está el hombre de anaheim california está sacando ventaja por velocidad se lanza con todo miguel ángel arremete miguel ángel arma el puente va a llegar primero al área de la puntería polo por favor que batalla estamos teniendo vamos a quedar corriendo al lado de ellos llegamos al área de la puntería lanza polo lanza polo vaya lanza miguel ángel coloca el primero miguel ángel lanza miguel ángel coloca el segundo uno de la victoria el segundo día de la semana número cinco así fue la batalla descomunal en el circuito de la playa miguel ángel espinoza el hombre el orgullo de san diego california sí señores sangre de tijuana respondieron respondieron las mujeres y respondieron los trabajadores del equipo de los contendientes han cobrado rebancha la derrota el día de ayer celebra el equipo azul y se lleva 20 mil dólares 6 2 7 g 2 4 transitions 5 1 1 2 ¡20,000 dólares, 20,000 dólares, 20,000 dólares, 20,000 dólares por el equipo atendiente!